Bienvenidos de nuevo a Lightbox Academy. Hoy tenemos a otra mega-crack del sector, alguien que es una referencia a nivel de compo. Un VCX Compositor es un artista que se encarga de combinar todos los elementos, tanto rodados como generados digitalmente, que generan o forman parte del fotograma final de una película, televisión o incluso un anuncio de televisión. Tipos de perfiles, la industria está cambiando muy deprisa, cada vez se requiere más calidad en menos tiempo, con lo cual se necesita muchísima más gente. Los tiempos de producción son más acelerados. Antes existían más niveles, había más el junior, el artista, el senior y había como más estatus. Se diferencia yo creo más que nada solo el que tiene poca experiencia y el que tiene mucha, no hay mucho más. Más que nada porque yo creo que el que empieza, empieza ya con más conocimientos y más preparado, porque claro, antes no existían las escuelas donde podías estudiar esto. Tengo que decir que para mí no existe el proyecto pequeño, o sea, a mí me da igual Antonio Banderas, Johnny Depp y Piratas del Caribe, que Manolete, o sea, cada proyecto es diferente, cada proyecto se trabaja con un equipo distinto. Hay quien puede considerar que es una desventaja el tener que andar cambiando de proyecto, cada tres, cuatro, incluso seis meses, y a veces un año como mucho si tienes suerte, pero para mí es todo lo contrario, o sea, conoces gente nueva, te rodeas de profesionales diferentes, aprendes mucho más deprisa y lo que te decía, o sea, cada proyecto tiene unas dificultades. Una vez que has hecho un croma de una película, no te sirve para la siguiente película porque va a venir rodada diferente y va a venir con unas condiciones distintas, con lo cual cada trabajo es como empezar de nuevo. A lo mejor le tengo un poquito más de cariño a Piratas del Caribe por aquello de que cuando salí de ver la primera que estaba aquí en España trabajando, pensé, madre mía, yo nunca voy a estar en una producción como esta porque aquí estamos a años luz, o sea, esto me parece súper difícil, no tengo ni idea de cómo demonios han hecho todo eso que está ahí, pero bueno, no es imposible. ¡Gracias!